¿Por quién me has tomado? Si yo todo te he dado, no fue culpa mía nomás Si el destino nos quiso separar, separar ¡Volumen 420! ¡Pero qué bonito! Si yo acá y tú allá, es mejor así Que lastimarnos más, cada uno en su lugar Si yo acá y tú allá, es mejor así Prevenir que curar, que curar Y que lo bailen mi gente Suena, cruza polina Y como dice Humberto Ortiz ¡Volumen 420! ¡Y suena! Tú me has descuidado Si siempre estuve a tu lado Yo sabía que esto iba a pasar Ese amigo me va a traicionar Traicionar Yo acá y tú allá, es mejor así Que lastimarnos más, cada uno en su lugar Yo acá y tú allá, es mejor así Prevenir que curar Que curar ¡Jugia Ferro! ¡Jugia Ferro!